El japonés no, mi mamá no me enseñó puro castellano. ¿Y mi abuela qué hacía? Ella trabajaba preparando las cifras que pijan. El día de los niños era el primero de mayo, pero yo ese día tengo un día muy triste porque mi mamá falleció el día primero de mayo, 1941. Tenía 29 años y murió porque vino una señora a decirle que empezó la guerra. Entonces ella no pudo soportar ese dolor. Me acuerdo que tu me contabas de que tu papá tejía los chalecos. Sí, mi papá cosía, tejía y los chalecos los hacía con dibujitos. Y los vestidos también los hacía él. Tenía una máquina de mano, manual, chiquitita. Esa máquina se la dejó un tío que vivía en Tanga. Y él se regresó a Japón. Y en Japón fue reclutado para ir a la Segunda Guerra. Y eso es lo que le afectó mucho a mi mamá. Mientras nuestros padres tuvieron en vida, la tradición era de las fiestas, de los aniversarios y los cumpleaños, donde se rendía culto a los antepasados y a la tradición de la comida japonés. Que eran los tiempos que se podía porque, como en ese tiempo coincidieron con el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, entonces los productos alimentarios eran muy escasos. Se reunían solamente para los días especiales. Sí, bueno, los cumpleaños realmente eran... Mi madre siempre se esmeró por hacernos buenos cumpleaños, tanto a mi hermana como conmigo. Familiarmente y lamentablemente, no hubo mucha parte de, digamos, de tradición. Algunas comidas que mi abuela preparaba japonesa, o sea, comía japonesa, ¿no? La heredó mi madre, ya fallecida, y actualmente mi hermana. Hay un plato que se llama batayaki, no sé si lo ubicas. El pedazo de carne está parecido al sashimi, pescado, pero se usa en carne con camparrilla y mantequilla y acompañado en arroz. Es muy bueno. El sashimi, mi hermana lo prepara muy bien. Ya se puso de moda acá en Latinoamérica el sushi. Sin embargo, yo tengo la, digamos, herencia de parte de mi abuela. Que le enseñó a mi madre y mi hermana que prepara el sushi bastante bien. Sin demerecer lo que se hace acá. Lo que pasa es que el sushi de acá está occidentalizado, ¿no es cierto? Ahí lo hacía no san netamente en Japón. El arroz con sal, vinagre, azúcar y el pescado crudo. Eso sería en cuanto a comida. En cuanto, digamos, enseñanza o tradición japonesa, muy poco lamentablemente. Recuerdo vagamente una canción en Momotaro-san. Le estábamos conversando hace poco, ¿verdad? Que es un cuento infantil y que tiene su canción, ¿no? Momu en japonés es de Durazno, Taro hijo. Momotaro hijo es de Durazno. Que es un niño que nace de un Durazno. Y tiene su canción. Es lo que podría acordarme algo, si me preguntan. Nosotros igual mantenemos costumbre con mi familia. Tengo dos hermanos mayores y mantenemos las comidas, las tradiciones, las fechas, las vestimentas. Y en lo largo de toda la vida mantenemos comunicación también con mis primos y con otros Nikkei de la quinta región de Arica, de Antofagasta y de Sartén.